es cultura radio ritmo 96 de regreso aquí en cultura radio por ritmo 96.5 calentando tus noches antes de la pausa estaba conversando con ustedes de un anime que me captó la atención lo vi en las redes sociales y vi que muchas personas lo estaban recomendando si la turbo abuela la turbo abuela entonces para aquellos que quizás no sigan el anime pues estábamos comentando que se trata de un chico oye con la premisa el carajito está en un colegio normal como todos los animes siempre está en un colegio y hay una carajita entonces el nerd y ella es como medio popular y media violentica y el anime comienza con ella dándole una galleta una trompa al ex y terminando con él verdad parece que la tigre media violenta entonces en medio del colegio choca con el nerdo y como que tiene una conversación yo me corriendo y me equivoco y en una ellos como que debaten debaten el hecho de que él no cree que ella no cree que existen extraterrestres y él no cree que existan espíritus y él es un fanático de los extraterrestres entonces qué pasa sigue contando no no para que la gente entienda la tip obviamente estaba decir totalmente desinteresada del pana y y lo recoge el para como que se hace la idea de que wow tú quieres ser mi amigo y va y no mira me gusta lo vale y sale tipo no sólo existe un dato ella está obsesionada con un personaje de alguna serie o libro que ella lee que se llama ken takamura y increíblemente el nombre espérate no 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 eso dilo después ok entonces ahí ella el para le dice le dice no los fantámaros son reales y eso como que le activa el el interés y empiezan a discutir 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 y se retan se retan hay una hay un área que que es muy era muy conocida por por actividad alienígena y hay otra área que era muy conocida por actividad paranormal entonces el carajito va para el túnel a demostrar a la carajita que no hay espíritu y ella va para la tal sitio y él ella le dijo a él si tú no creen en el fantasma ve a tal lugar de noche a tal hora y él le dijo si tú no crees en alguien ve a tal lado a tal hora entonces como el carajito entra al túnel que ve allá ve una doña se asusta y se embale y le dice no te embale y se embale ahí mismo ya se embala ella está en el sitio también en el otro sitio y va corriendo a buscarlo cuando va corriendo a buscarlo los alienígenas la la secuestra y al carajito es un espíritu de una vieja que le dicen la turbo abuela porque corre rapidísimo esa maldita vieja del día entonces entonces ella se le roba los el pen y los testículos y mientras lo tiene robado él como que adquiere unos poderes a la carajita que la familia es psíquica la abuela la abuela edica de espíritu y van y cosas así pero ella nunca le creyó ni nada porque ellos hacen unos unos aparentemente ellos hacen todavía no lo han explicado pero aparentemente ellos hacen unos estudios en las personas donde ellos evalúan ciertas cosas y a la chamaquita en medio de un estudio de eso se le despiertan unos poderes unos poderes una vaina entonces la historia se complica ahí a la larga no voy a seguir poliando porque poliábamos con dentera entonces yo tú sabes que en este programa siempre hemos hablado de anime pero siempre hemos hablado de tu anime clásico tú tienes cara que tú no veas anime anime clásico naruto dragon ball one p bleach que está ahora bien dura ahora pero yo quiero hablar de esos animes nuevos adonis además de dan 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 cuál es un anime nuevo que tú estás viendo no ya yo que tú estás viendo kaiju número 8 el diablo qué es eso demasiado duro yo no tengo no tengo el tiempo yo vi eso fue porque estaba estaba entre una vaina esperando que se descargara algo que era súper pesado y y lo vi y tú sabes ya lo vi entre entre trabajo pero yo no es que yo me siento lo último que yo vi aparte de eso fue la última temporada que salió de de kimetsu no ya iba de de demon slayer la última temporada que ya los últimos episodios van a salir en el cine en película bien me gusta que fuera que llegó michael jackson allá de michael jackson michael jackson si lo viste debe de saber quién es michael jackson no sé es que lo vi entre trabajo también me entiendes o sea que michael jackson ok viste de blanco el vampiro inicial el que creó todo anime ya está contando el anime mío el nombre del tipo no es michael jackson no yo le digo michael jackson porque hicieron un vaina porque él se parece realmente anime no lo que tú estás viendo conmigo no hable porque te lo voy a decir todo dame uno te digo uno uno bueno no me de esa novela romántica que tuve yo no veo una romántica ese mismo musan musan te voy a dar te voy a dar uno bueno sencillo que viene de una novela ligera coreana que la animaron la dibujaron la leyenda era también se llama solo leveling ah muy duro solo leveling yo lo vi diablo pero tú para lo que no es nuevo señor eso no es nuevo pasa que no es nuevo como novela ligera porque tengo años leyendo solo leveling ok pero no yo lo vi hace mucho exacto lo que pasa más tiempo lo que pasa es que el anime el anime salió ahora y me salió ahora cuando lo que pasa en este año sí sí tú viste tal vez será ciertas imágenes y animaciones que le hicieron los fans a la cara que la cara que se ríe tú me estaba viendo cuando viene a ver los trailers por el episodio animes si lo dejo hablando ahí está tal que se hizo un foro un foro para votar para que hicieran una animación de solo leveling solo leveling es bien pero no por tanto dame un anime nuevo sol suelta manaruto en banda que soy viejo y un toyo no no de viejo y un toyo eso es viejo actualicente estos tigres se casan con goku fue con vegeta anime nuevo un nuevo uno uno que está estudiando rompiendo hasta costa están es una gracia malito viejo bueno que yo estoy viendo en esta temporada que bueno una segunda temporada que tiraron ahora se llama changre la frontier me dicen que bueno para lo que tú sabes juego de billar que el chamaquito ha jugado pila de juego basura el el probó ese que edic el maduro para eso está bien mira después que yo visor art online ya yo no puedo volver a ver un anime de que tú te metes en un juego y que te atrapes changre la frontier es bueno y aparte mejor que sword art online mejor que soa lo que pasa es que no tiene tanto tiempo como para competir con soa lo que pasa es que soa tiene sus arcos buenos el primero y ya llegó un punto que se volvió repetitivo porque soa comenzó con una temática y después de eso lo dañaron las peleas buenas de soa son que se pueden contar con una mano yo ni anime una breve descripción del ánimo ya se va a interesar porque ella estaba ella estaba cogiendo el gusto con el robo a penes y la trama amorosa y nada más tiene siete capítulos si lo mira estaba cura pila porque a veces tú puedes ver anime muñequito pero en verdad a veces da mucha risa o sea muy cómico tú conectas con los personajes de amor son como hacen estupideces porque hay veces que si hace mucha estupidez a mí no 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 hacen estupideces san su vaina tiran su chiste hablan sus temas serios así e inter ese interesante en netflix 809 531 9650 hay un anime que no es nuevo pero lo voy a mencionar yo sé que eric lo vio no me acuerdo el nombre ahora pero me la triplió oye de que era era que no tuviste la que la tipa tiene una espada que una tijera y el mundo es de ropa como así ah yo sé cuál pero nunca lo voy muy no 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 tienes que verlo no me interese muy duro ellos tienen un trajado ni tiene que verlo el traje de ellos que un traje que diseña yo está en una academia hay diferentes academias y la mala en la que es una sáster que diseña de que toda la ropa del mundo entonces hay una tela que diseñó el papá de la carajita que se mete es muy sexual y bueno porque la garganta pone uno vestido muy corto bien japonés pero la carganta tiene una parada que la mitad de una tijera entonces en la academia le dan unos trajes a los estudiantes que son más bullying kill a kill que se llama muy dura y ellos tienen otra que le llama de que goku suits traje de goku entonces pero una vaina dura y la animación tiene que verla eric no me diga con todo tiene que verla lo que pasa es que o sea yo de nuevo lo vi lo que pasa es que no me nunca me interese buena tiene que ver qué es lo que animes nuevos record o ragnarok que está en netflix esa es la de los dioses el problema de ese que ellos pelean en la mente no 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 yo vi un episodio que ellos ni un golpe se dieron y ya matan a uno y yo y este maldito todo yo sé yo lo iba a recomendar que malísimo record of ragnarok no es malo que malo lo que es entretenido pero no bueno otro que yo no aguanta un anime nuevo es de un tigre que pelea que todo el mundo dice que una serie durísima que no queda el carajito que el papá que edique peleando con gente paqui de gratis maldito toyo toyo espérate yo como que se llama espérate va aquí todo lo que pasa es que lo que hizo netflix ahora mismo es la continuación de una historia y yo se arrancó en los ochenta y pico me entiende qué pasa mi hermano hay que dejarse de vaina yo no diría que un toyo lo que pasa es que tal vez no te enganchó porque ese ánimo no te ok jajime no hipo tú lo viste muy dura ok muy dura paquí va en esa misma línea no 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 allí menos hipo tiene más sentimiento va aquí un maldito loco disparate bueno que están llenando la línea ocho cero una vez cinco tres uno noventa y seis cincuenta spy family ellos han dicho que buena noche equipo hay uno que está en netflix también no es tan no es tan nuevo pero se llama mi mi feliz matrimonio ha recomendado me dice qué bueno es y hay otro que es muy bueno está compitiendo con ese que tú mencionaste de ok olvídalo pero se llama wistoria tú lo consigues que de magia muy duro espérate cómo fue que tú dijiste wistoria 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 el nombre más largo wow qué maldito ánimo muy bueno y cayó número 8 el mejor cayó no wistoria mejor no que va a tener la historia viene siendo un anime de un chamaquito en un país en un mundo en un mundo de magia pero una maldita basura el diálogo está duro que pasa que esos episodios de wistoria o sea wistoria no tiene un episodio malo de la primera temporada que fue que salió así me meto todo buscó wistoria me imagino que es un entrenamiento del diablo y se le pega lo que tienen poder mi hermano no tampoco es que no salen con él a trompa porque el chamaquito demasiado duro al final de la temporada de que revela una vaina que tú te quedas vuelto loco pero ese anime demasiado bueno wistoria una excepción de anime es bueno como inicio es el primer episodio de un engañar que eso da pena y vergüenza el engañar que te dice el primer episodio se llama miel de hbo se me olvidó el nombre del anime del diablo samurai vaina no porque tú me recomendaste que no hay camu y y me aburrió es ninja camu y recomendado por eric es bueno en verdad es bueno no el primer episodio está de una engañar que eso se acabó ahora después de ahí no sí una mía yo pensé que yo era el único ninja camu y un tollo un tollo aló pero creo que yo como estamos tranquilo mira el que te va así no dice que muy 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 bien en el 2017 salió se llama black cover es una es una grasa loco es bueno una grasa clásico mi hijo lo está viendo y me dice que qué bueno ahora debo decir hay un anime que no me sé el nombre porque lo puse dos segundos no entendí también y dije déjame quitarlo es de unos bomberos y tiene poderes y que de fire force es buena esa mierda demasiado duro oye el escritor de esa vaina es tan duro que hay una historia que cuando la analizaron y chequearon la historia de cómo es viene siendo como una precuela o una secuela de ese anime de fire force es muy bueno y una de las mejores bueno la mejor pelea del año en el que salió ese anime puede ahí fue esa pelea entre entre shoyo y el hermano de él que no me acuerdo el nombre de él ahora mismo pero muy duro farro recomiéndame lea joani el anime ese de cocina que bacano un anime de cocina que durísimo ya que acusó con osoma creo que hay de todo hay anime de todo el ambiente laboral de vaina de de vaina y anime de rapadera también por si quieres yo he visto eso sí lo he visto lo sabe yo siempre mencioné este anime porque a mí me fascino malo que no lo continuaron se llama demonios fue el nombre es de una tipa que ellos se comen unos montros y ellas se vuelven como matadora de montros y van a una ciudad entonces ella no tienen sentimiento ninguna de ella entonces ella va a una ciudad salvo un niño uno de los montros que se come la gente de noche y el carrito empieza a caerle atrás y ella dice que no tiene sentimiento y mientras más le va cayendo atrás no más suena es con sed diable se me fue pero es muy bueno que yo jugué que no son más pusieron aquí en el vaina aló estamos en anime y tengo la línea llamando el de anoche el del coro por la noche oye un anime que está duro 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 que yo lo estoy viendo y me estoy como metiendo en el personaje overlord no es malo eso es entretenido es bueno es duro es duro desde el primer capítulo tú te vas metiendo y te vas como enviciando y te vas como jalando y fácilmente en tres o cuatro días termina tú los capítulos que tienes míralo ahí tengo la línea llena esto kotaku dime saludo mira kimerson o ya iba chingeki no kyojin sí pero eso no saludo papi no no claro que no black clover black clover es buena black clover lo han mencionado varias veces hay una vaina que se llama di que psycho paz no a psycho paz es buena lo recomiendo hay una cuanta pelea y decente es un anime bien ahora yo no te diría di que es un anime yo te diría di que wow que bueno es un anime pero es decente es decente se puede ver te voy a recomendar uno ram y medio en que tanto tiempo ustedes ven tanto anime un episodio dura veinte minutos y el opening dura uno y medio y el final fácilmente que dura tres más previo al final son quince minutos al final el anime dura quince minutos exacto tu tiraste siete episodios de un anime en una hora y media dos horas es un disparate te voy a poner un anime dale que tengo la línea llena de kotakus la gente la gente no recomienda los animes de deportes porque no todos son muy buenos que digamos pero osea los animes viejos de deportes son buenos la mayoría super campeones muy buenos sin embargo nuevo anime de deportes hay uno no nuevo ese no es tan nuevo pero ese es bueno curoco no basket ese es el de baquebol con el tigre en el cabello rojo ese es el de baquebol con naranja no ese es otro no el que yo te digo otro el que yo te digo otro el que yo te digo es una animación un poquito más moderna curoco no basket no hay forma hay uno de voleibol que se llama haikyuu bueno que maldito anime mi hermano y hay uno que ese si es nuevo se llama bluelock así como bluelock ah yo lo había visto ese bluelock mi hermano mire loco esos son unos animes que son de deporte osea son cosas que tu las ves y tu que ves deporte tu dices coño pero como carajo porque en un segundo pasan dos millones de bailes en la cabeza del jugador y demás y demás y demás pero son tres animes que yo te lo puedo recomendar a ojos cerrados que lo puede ver sin problema también en netflix creo que en netflix ram y medio pero renovado ram y medio no sirve ram y medio es duro ram y medio se trata de un chico que va practicando karate con su padre en unas aguas termales en china y las aguas termales tienen historia hay muchas aguas termales y en cada una de ellas ha muerto alguien un animal una persona lo que sea lo que pasa es que el tigre practicando el papá cae en un agua y el cae en otra el papá sale convertido en un oso panda y el sale convertido en una mujer porque en ese en ese agua termal se había ahogado una chica entonces él está comprometido para casarse con otra carajita en la ciudad o cuando él va él está como una mujer para convertirse en hombre se tiene que echar agua caliente y cuando le cae agua fría se convierte en mujer una vaina así pero ese viejo sani me lo daban en el once aquí no yo no sé yo no veo televisión ahora lo renovaron también hay otro que renovaron que se llama samurai pero si ella se va si ella se va a inmiscuir en el mundo del anime y va a comenzar a ver anime que mejor comience con un anime sencillo barato no que comience con un death note no el anime tu sabes lo que es Death Note es un carajito que tiene una libreta que cuando le pone nombre a una gente se suicida estamos estamos de los mejores animes de la historia exacto uno de los mejores animes de la historia y la policía trata de atraparlo y contratan un emo porque Death Note está Death Note está en la lista Contrata un emo que anda descalzo y come dulce escúchame de la Death Note está en la en la lista de no Death Note está en la lista de anime que está eh Code Gears Code Gears que tú no lo has visto es un anime disparatoso disparatoso son Joan que estoy yo lo siento mucho alo 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 yo me estoy insertando en este mundo de anime pero ustedes van de una chava rapido yo me apuntan los nombres hágase un poca de anime para uno tirar esa lista ah no pero ay ustedes me llevan a los ciento hágase un poca de anime ponlo lento el video tú lo que tienes que volver a entrar a YouTube cuando acabe un video claro lo pausa escríbanme por DM que te lo voy a poner adivinen que tengo la línea llena de kotakus alo kotakus eh alo te fuiste buena alo kotakus kotakus otra no sé si si es de califique como nuevo pero es Castlevania y uno que si es nuevo Dragon Ball Daima tampoco ni he empezado a verse toyo una pregunta Dragon Ball Daima veo la portada de Netflix y veo un Goku chiquito usaron la misma vaina de Dragon Ball GT es diferente lo que pasa es que es la última historia aparentemente que escribió Akira Toriyama ajá y la están animando Toyo un cuchiquito buena bueno oye el anime que tu mencionaste que es con K se llama Clay Claymore 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 muy duro muy duro muy duro es bueno lo único que siento como que la cortaron y uno de los anime aunque no es nuevo pero de vez en cuando lo veo tienes que verlo a ti que te gusta la vaina una vez tu y yo hicimos podcast de espiritualismo y vaina te voy a recomendar este porque tiene mucho es tan tal que me puse a leer el manga nada más por él y no lo he completado al igual que el de Akira que me puse a leer el manga ya oye me mira se llama Berserk ah Berserk Berserk esa vaina yo no la veo de noche lo que pasa lo que pasa no es de terror pero los temas que se tratan en ese ánimo son como muy diabólicos satánicos raros Joan mira te voy a decir te voy a decir una realidad te voy a decir una realidad no ha habido muy duro Berserk desde la animación que hicieron creo que años noventa si no me equivoco de Berserk como no renovado el escritor oye no ha habido una sola animación de Berserk que le haga justicia a esa al manga yo leí el manga ah yo estaba leyendo el manga mi hermano mire yo leí el manga de Berserk o sea es una cosa pero una vaina de que con decita el personaje principal lo violaron chiquito para que tú tengas una idea y él es un humano sin poderes peleando contra demonios que si tienen poderes con un brazo humano y ahí se muere la gente y que se yo a la mujer de él se la violaron alante de él un pana de él que se convirtió en demonio y la bregó la historia la historia viene la historia viene lo que pasa es que hay hay diferentes tipos de anime lo que pasa es que hay anime que son de niño hay anime que son de amor hay anime que son de pornografía hay anime que son de vamos a decir de cosas muy muy de vamos a decir de vainas de gente muerta de vainas así que son el género gore o gore como le dicen los gringos que viene siendo ya anime muy sádicos gráficos gráfico y sádico Berserk combina un anime de adulto con un anime grotesco o sádico y muy espíritu donde tuve muchas vainas raras donde si te estoy diciendo al protagonista el protagonista principal y el dibujo del anime mi hermano ese tigre se sacó dos cuchillos de aquí de una soga que él tiene a amar en el pecho en el episodio como 45 o 50 si no me equivoco por ponerte un ejemplo y todavía en el episodio 200 en la misma pelea que todavía estaba en ese mismo pleito peleando los tres cuchillos que él se sacó no estaban ahí todavía para que tú veas el nivel de detalle que tenía ese tipo lo que pasa es que estaba enfermo y lamentablemente el tigre no pero ese anime es muy bueno estaba visual tú lo puedes buscar en youtube pero la historia es muy como no hay uso del demonio de una vaina de unos huevos que tú eres el elegido y el carajito le viola a la tipa entonces hay un personaje que es el más lindo y el tigre es también un guerrero y él lo empieza a seguir porque él no sigue a nadie pero como el tigre le genera confianza se vuelven uña y mugra ellos tiraron un duelo y él le ganó y dijo que iba a servirle pero se volvieron muy amigos como bueno amigo el punto es que el tigre logró enamorar a una princesa ellos eran bandidos mercenarios y fueron creciendo y lo fueron aceptando en la realeza hasta que uno de ellos el más bonito el bonito que le empezó a seguir bello él logró comprometerse con la princesa de un reinado creo que al final a él lo engañaron porque le tenía mucha envidia porque le era muy lindo no fue así fue una vaina así el punto es que él como que iba a besar la carajito la violó una vaina así lo que pasa es que él se había comprometido yo leí el manga se había comprometido con la tipa él se había comprometido con la tipa que pasa él tenía un plan porque el plan de él como ellos eran gente de la calle ajá que cogieron esos rangos el plan de él era adquirir la nobleza a través de méritos en batalla porque había mucha guerra y mucha vaina ellos llegaron a un punto de adquirir méritos en batalla al punto de que él como líder de la banda la banda del halcón ¿verdad que sí? los reconocieron ¿qué pasa? el mismo día que él se comprometió con la tipa o justamente cuando ya está pasando eso vamos a decir que pasaron unos cuantos días el principal general de su ejército que fue el pana que este dice personaje principal le dice yo me voy de la banda él dice lo mismo que él hizo para adquirirlo en la banda fue vamos a ir a un duelo ¿qué pasa? como ese el general ya había peleado más que él él no salía con él a la trompa el general le ganó a él y él dijo como te gané yo me gané mi libertad yo me voy de aquí y me voy con la mujer de la que yo me enamoré que se llama Casca no amorena ¿qué pasa? el pana fue esa noche incomodada y se lo pegó a la hija del noble cuando lo encontraron que se dieron cuenta lo metieron en un sótano y le dieron una tortura que le cortaron que le sacaron las uñas le cortaron los dedos le cortaron el pene le hicieron pilas de vainas le pusieron una vaina en la cabeza el nivel de detalle el tigre que lo torturó en la primera animación simplemente dibujaron un tigre con los ojos blancos no el tigre que lo torturó te lo voy a enseñar para que tú lo veas es una vaina blanca y negra una caricatura dibuja blanco y negro es un pana con labio leporino chiquitico con saco de problema que se ve feísimo lo torturaron y demás le salió el Begelit que viene siendo la oportunidad pero no me conté la historia entera que vamos a durar una hora no tranquilo el pana decidió convertirse en un demonio pero cuando tú te vas a convertir en un demonio tú tienes que hacer un sacrificio que era lo único que tenía ese que estaba a punto de devolverse de la realeza la banda del del Alecón él sacrificó a la banda entera incluyendo al pana que era un amigo mejor amigo y a la mujer de él el pana dijo a mí no me van a comer un té de demonio yo me voy a embrujar a trompar con todo el mundo le mocharon un brazo le hicieron qué sé yo cuánto qué sé yo qué cuando el pana se logró convertir en demonio agarró a la mujer del amigo y la clavó alante de él mientras él tiene un brazo agarrado por un demonio la cabeza agarrado por otro y una vaina y el tigre perdió un ojo un pie y un brazo liberándose de ahí de un pique y la carajita quedó loca y la loca quedó y la tipa quedó loca aló última llamada antes que eric cuente 300 anime y se acaba el programa no que yo me sé victoria bueno buenas noches mi gente ajá miren yo creo que para nuestra invitada ya que ella no tiene mucho en silencio no está muy arraigada el tema anime será bueno como que uno le dé anime para que ella vaya entrando en sintonía porque realmente tal y como dijo eric la variedad es grande pero por ejemplo yo lo que he visto alguno por ejemplo con mi pareja o con la novia que esté por ejemplo está aunque no son nuevos lo que voy a decir por ejemplo está Toni Kaku uno nuevo que anda ahora es por ejemplo de una esposa que murió que reencarla en una niña pequeña y quiere unir a la familia están como mencionaron ahorita Blue Lock es buenísimo Haikyuu Classroom o Elite por ejemplo son para que ella se introduzca o uno clásico que él y seguro me va a apoyar Full Metal Alchemix super durísimo en toda su temporada la voy a ver de nuevo Brotherhood gracias Brotherhood que no es Full Metal Alchemix la primera con todo yo porque son tantales yo soy un anime dame dame ese era el torturador en la historia original y así mismo lo dibujaron eh ese es el torturador yo lo había visto pero eso no es nada especial tiene que poner al bello eh pues si Full Metal Alchemix el anime es tan bacano que ellos tuvieron que hacerlo o no porque la gente se quejó del final eso no es el maldito final que está en el manga este mundo nuevo para que tú veas los cuantos que hay en este mundo pero mira lo que van a hacer la gente que me está escuchando que me mande el DM los links cuál es tu Instagram para que te manden los animes mándale el anime cuál es tu Instagram yo a nivel 96 mándenme el link para yo velo porque ahora sí me está como que míralo ahí yo siempre decía como que vaina para mí era no carajitos corriendo para atrás no eso es Naruto y vaina mainstream pero hay mucho anime vaina mientras Eric le enseña a Berserk a Joani pues vamos a una pausa aquí en Cultura Radio y regresamos con Andrés Fernández no te muevas